Hola, soy Antonio Cambronero. En este vídeo te voy a explicar qué es y cómo funciona Gutenberg. Gutenberg es el nuevo editor de WordPress de la versión 5.0 que es inminente su llegada. Mientras llega esta nueva versión de WordPress, puedes instalar un plugin para tener Gutenberg en tu dashboard de WordPress como nueva versión del editor. Además, con este plugin vas a poder tener también la versión clásica, es decir, vas a poder elegir entre construir o escribir tus artículos, nuevos artículos con el nuevo editor o con el clásico. Bien, todo esto es lo que vamos a ver a continuación en este vídeo. Espero que te sea útil y vamos allá. Cuando instalas el plugin de Gutenberg aparece una nueva opción aquí en la columna lateral de opciones del dashboard de WordPress. Cuando tengas, se supone que cuando venga la versión 5.0, pues esta opción desaparecerá de aquí. Naturalmente tendrás que desinstalar, supongo, el plugin que tengas de Gutenberg porque ya eso vendrá en el core de WordPress. Todo esto, en fin, supongo que será así. No lo sabemos porque todavía naturalmente no tenemos la versión 5.0. Pero mientras tanto, efectivamente, es un plugin de WordPress. La opción Gutenberg aquí a la izquierda en la columna lateral de opciones, como decía, y si hacemos clic en ella, pues aparece esta pantalla principal. Lo primero que vamos a ver en este vídeo es estos pequeños tips que nos da la demostración de Gutenberg y que son, bueno, pues me parece a mí muy útiles para aterrizar en el nuevo editor Gutenberg. El primer tip, vemos aquí un botoncito parpadeando en azul que nos dice que, bueno, pues haciendo clic en este botón más, vamos a poder añadir un nuevo bloque. Hay bloques disponibles para todo género de contenido. Puedes insertar textos, cabeceras, imágenes, listas, etcétera. Todo aquello que antes hacíamos en un editor, en el editor clásico, lo vamos a poder hacer en Gutenberg, pero de una manera muy fácil, más fácil. Este es el objetivo del nuevo editor de Gutenberg, hacerlo todo más sencillo. Haciendo clic en ver el siguiente tip, aparece este nuevo truco, que como se ve aquí, pues hay un nuevo botón parpadeando en azul, que está señalando este botón de configuración, la rueda dentada. Esto es para que esta columna lateral de la derecha de la pantalla, con opciones que antes teníamos en el editor, bueno, pues también en una columna lateral, etcétera, bueno, ahora está distribuido de otra manera, tiene otros componentes, pero básicamente lo mismo que teníamos antes, para publicar, para indicar la visibilidad del post, poner las categorías, poner las etiquetas, la imagen destacada, etcétera. Es decir, son las mismas opciones. Lo único que ahora, bueno, pues si hacemos clic en la rueda dentada, desaparece esa columna lateral para dar mayor prioridad o para que no haya tanta distracción a la hora de editar nuestros posts. Bueno, esta sería la parte, digamos, que nos está indicando este nuevo tip. Si hacemos clic en ver el siguiente tip, ahora lo que se señala es un botoncito de vista previa, es decir, que podríamos cargar una vista previa de la página, según vamos editando un artículo, como siempre, eso se podía hacer también antes en WordPress. Ahora está aquí, en este botoncito de preview, para ver una vista previa. Seguimos haciendo clic en los tips estos iniciales. Bueno, aquí ahora se pregunta, bueno, has terminado de escribir tu post, has terminado de editar, pues es hora de que ya lo publiques, ¿no? Y entonces, bueno, pues el botoncito de publicar está ahora aquí arriba, entre la rueda dentada y el botón de vista previa, y haciendo clic en publish, se publica, se publica nuestro post, y bueno, eso tampoco es una novedad, eso se podía hacer antes. Una vez que publiquemos, pues nada, a esperar el amor y la atención del público, de nuestra audiencia. Entramos, por lo tanto, en la demostración de Gutenberg, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Lo primero que llama la atención, o lo primero que te puedes fijar, es que cada vez que ponemos el cursor encima de un bloque, se recuadra en azul, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos ir haciendo scroll hacia abajo. Esta demostración, pues tiene una serie de bloques ya, digamos, configurados. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De artículo, de post, hecho con el editor de Gutenberg. Hay un botoncito aquí, arriba, a la izquierda, dentro de esta serie de cuatro o cinco botones, y el que indica la i de información, es el que, si hacemos clic, nos dice, precisamente, cuántas, cuántas palabras, cuántas cabeceras, párrafos y bloques tiene nuestro post. También hay un botoncito aquí, que nos presenta como atajos directos para ir a cada bloque. Por ejemplo, si hacemos clic en este de Vimeo, pues nos salta directamente al bloque donde ha insertado un vídeo de Vimeo. Y por último, bueno, aparte de los botones de deshacer hacia atrás o hacia delante las opciones que vamos haciendo, las tareas que vamos configurando, pues hay un botoncito también, como vimos al principio, para añadir un nuevo bloque. Habíamos dicho antes que esta rueda dentada de la parte superior derecha de la pantalla del editor, pues mostraba la columna del sidebar, la columna lateral de opciones, pero no habíamos dicho que tiene dos pestañas, una de documento y otra de bloque. Es decir, que cuando hacemos clic en documento aparecen esas opciones que antes tenía el editor, o la mayoría de ellas tenía antes el editor clásico, y que cuando hacemos clic en bloques, bueno, ahora nos dice que no hay ningún bloque seleccionado. Por ejemplo, vamos a seleccionar este segundo bloque de la imagen y lo que nos aparece entonces en la pestaña de bloque son algunas opciones que puedes aplicar al bloque seleccionado, que es este de central de la imagen. Por ejemplo, podemos cambiar el overlay, el color de overlay de la imagen, es decir, tenía, bueno, hacemos clic aquí para ir para atrás, tenía este color de overlay, y si hacemos clic en cualquiera de estos botoncitos con los colores, incluso podríamos aplicarle nosotros un color personalizado. En fin, esto es, bueno, pues lo que se puede hacer con la parte de la derecha, y cada bloque tiene sus propias opciones. Es decir, si seleccionamos, por ejemplo, un bloque de texto, pues aparecen estas opciones de párrafo, en las cuales se puede personalizar el tamaño de la fuente, el color, o incluso aplicar un CSS concreto, si es que lo tenemos en la hoja de estilos. Por ejemplo, también en este bloque de título o de cabecera, pues vemos aquí que tiene otras opciones distintas, es decir, no las vamos a ver todas aquí, naturalmente, porque necesitaríamos mucho espacio para este vídeo, mucho tiempo para este vídeo. Esto puedes ir probándolo tú poco a poco, o a través de la documentación, que también está aquí en la parte de la izquierda, ¿no? En las opciones del plugin de Gutenberg, puedes acudir a la documentación, pero si, como es el propósito de este vídeo, es hacer una inmersión rápida, pero espero que muy útil, ¿no? De Gutenberg, pues, bueno, no lo vamos a ver todo, como decía. Pero, en fin, lo que quiero decir en este apartado del vídeo es que, según vamos moviéndonos por los bloques y seleccionándolos, y haciendo clic encima de ellos, vemos que en la columna lateral de la derecha, en la pestaña de bloque, no en la de documento, porque la de documento no varía, siempre es la misma, son opciones para el documento, pero en la opción de bloque nos indica el bloque señalado, este bloque de párrafo, como decía, este bloque de texto, ¿no? De párrafo, aquí hay una lista. Pues, entonces, respecto al bloque de listas, pues, bueno, solamente se puede aplicar un CSS, en la parte lateral de la derecha, no se puede hacer más. En fin, aquí hay un bloque de cita, pues, también, bueno, pues, se puede aplicar estilos, en fin, cada bloque en la parte de la derecha, en esta, en la parte de la rueda dentada, ¿no? Que aparece en la columna lateral, y en la pestaña de bloque podemos aplicar las opciones de esos bloques concretos. Pero vemos, también, que cada bloque, cuando se hace clic encima de él, en cada bloque, en la parte justo de encima, y aquí a la izquierda del bloque, en la parte de la izquierda, aparecen nuevas opciones. Esta botonadura, que aparece en la parte de arriba del bloque, nos recuerda a la botonadura que existía antes, también en la parte de arriba de la caja de texto, en el editor clásico. ¿Para qué sirve esta parte de la izquierda, estas dos flechitas, o esta en la que aparece el curso con la forma de mano? Pues, precisamente, para mover, para mover hacia arriba o hacia abajo el bloque. Es decir, que si hacemos clic arriba, el bloque pasa a la parte de arriba, si hacemos clic abajo, pasa a la parte de abajo, un bloque hacia abajo o un bloque hacia arriba, digamos. De acuerdo, eso siempre recordemos que se puede deshacer con este botón de ir para atrás o ir para adelante en las tareas o acciones que vamos realizando. Y en cuanto a la botonadura, esta de la parte de arriba, pues nada, tenemos distintas opciones. Te recuerdo que, simplemente, poniendo el cursor encima de cada bloque, pues lo que se hace es recuadrarlo. Es decir, que, bien, no aparecen, digamos, aunque si tenemos aquí, por ejemplo, seleccionado la pestaña de bloque, pues solamente por el hecho de pasar el ratón no cambia nada. Te recuerdo que tienes que hacer clic encima, tanto para que aparezca la botonadura de la parte superior del bloque y estas, digamos, flechitas para mover el bloque hacia arriba o hacia abajo, y también para que aparezcan las opciones del sidebar. Es decir, hay que hacer clic encima del bloque. En cuanto a la botonadura de arriba, pues la opción primera, esta que aparece aquí, es para cambiar el tipo de bloque. Es decir, que si hacemos clic en esta flechita parecida a la del reciclaje, aparecen aquellos bloques que podríamos tener para este texto. Es decir, una cabecera, una lista, una cuota, etcétera, etcétera. Estas otras opciones son conocidas ya. Es para alinear el texto, bien en la izquierda, bien al centro o bien a la derecha. Luego las opciones típicas. Si una palabra la queremos poner en negrita, pues simplemente tenemos que seleccionarla primero y luego hacer clic en la opción correspondiente, en el ícono correspondiente. Estamos poniendo, por ejemplo, esta palabra en cursiva y esta la habíamos puesto en negrita. Y si queremos añadir un enlace, pues simplemente es como antes. Seleccionamos, hacemos clic en el ícono del enlace y tecleamos la dirección correspondiente. Podemos tachar también texto. Esta palabra, por ejemplo, Modify, la podríamos tachar. Y luego están otras opciones, más opciones. Hacemos clic en este iconito y vemos que podemos ocultar la configuración del bloque. Esto es lo mismo que hacer clic aquí arriba en la rueda dentada. Podemos duplicar el bloque. De acuerdo, lo vemos aquí que está duplicado. Hacemos clic para que aparezcan otra vez las opciones. Podríamos insertar un bloque después. Perdón, before. Antes. Perdón. Podemos insertar un bloque antes. Esto veremos cómo se elige, digamos, el tipo de bloque. Podríamos insertar un bloque después. Vemos que se abre aquí un espacio debajo del bloque que hemos señalado. Aquí podremos escribir o decir qué tipo de bloque es el que vamos a insertar. También, además de insertar bloques antes o después del que está señalado, podríamos ver el código HTML para este bloque concreto. Esto es muy interesante porque en el editor clásico, en el que estábamos acostumbrados a utilizar hasta ahora en WordPress, cuando hacíamos clic en el botón de ver el código HTML, veíamos todo el HTML completo, es decir, el HTML de todo el post. Aquí lo podemos hacer por bloques. Esto es muy interesante para concentrarnos el trabajo en determinadas partes del artículo. ¿Cómo pasamos otra vez al modo de visual? Simplemente seleccionando, haciendo clic. Ahora hemos visto que al hacer clic en este bloque de código HTML no aparece la botonadura normal. Simplemente más opciones. ¿Por qué? Pues porque aquí no podemos aplicar negrita ni aplicar cursiva ni nada de eso. Entonces, simplemente es haciendo clic otra vez en más opciones, pues vuelve a aparecer la manera de pasar al editor visual. ¿De acuerdo? Y ya aparecen todas las opciones. Para finalizar esta revisión rápida que hemos hecho de las funciones principales del editor Gutenberg, vamos a ver cómo se añade un nuevo bloque. Si tenemos señalada en la pestaña de aquí documento, de la parte lateral de la derecha, si tenemos señalada la pestaña documento y hacemos clic en el botón de más para añadir un bloque, una vez que elegimos el tipo de bloque, haciendo clic podemos elegir el tipo de bloque. Por ejemplo, vamos a elegir el tipo del bloque párrafo. Pues si no tenemos elegido ningún bloque en concreto del post que estamos escribiendo, ya digo, si tenemos señalada la pestaña documento, pues el bloque se añade al final. Si tuviésemos elegido algún bloque en concreto, bien porque hemos hecho clic encima y lo estábamos editando, o está señalada la pestaña bloque de cualquiera de ellos, no la pestaña documento, pues se iría a insertar el bloque justo detrás. Se abre un espacio, como se ve aquí, un espacio para escribir, es el bloque predeterminado, es el párrafo, y vemos que se puede elegir el tipo de bloque. En ese momento abriríamos esta ventana, que es la misma que se abre cuando hacemos clic en la parte de arriba, pero en ese momento podemos elegir el tipo de bloque. Tenemos los más usados, que son los típicos, bloques de cita, de lista, incluso de subir un archivo, la imagen, las cabeceras, galerías, párrafos, listas, etc. Y luego si hacemos crawl en esta ventana de añadir bloque, pues vemos que tenemos una serie de apartados. Elementos en línea, bloques comunes, bloques de formateo. Aquí vemos que podemos insertar código HTML, código normal, en fin, elementos de layout o de plantillas, como un botón, esto es interesante para hacer una landing page o cosas de ese estilo. En fin, todo tipo de, incluso widgets también podemos insertar, algunos widgets como los últimos comentarios, las últimas entradas. Y luego la manera de incrustar código ya predeterminado, como por ejemplo tweets, un vídeo de YouTube, en fin, cualquiera de estas aplicaciones que hay aquí elegidas y que son muy interesantes, como por ejemplo para insertar una presentación de Slideshare o lo que queramos. Luego hay aquí un apartadito interesante que comentaremos en otro momento, pero que nos permite reutilizar bloques que hemos construido. Es decir, que podríamos de alguna manera desarrollar nuestra propia librería de bloques para enviarlos a un apartado de bloques reusables y luego poder aquí, haciendo clic aquí en esta opción, poder usarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, un párrafo especial que ya hemos construido anteriormente y que podríamos añadir en este momento también como un bloque más. Así que después de elegir el tipo de bloque, por ejemplo, si elegimos aquí el bloque de imagen, cambia toda la configuración, toda la manera de configurar el bloque. Es decir, ya no es escribir un texto y nada más, sino que ya podemos subir la imagen, elegirla desde la librería de medios, insertarlo desde una URL, centrarlo o asignar el texto alrededor de la imagen, tanto a la izquierda como a la derecha, en el centro y más opciones. Podríamos ir al código HTML, etcétera, etcétera, como antes. Vemos que también en la parte de la derecha, al haber elegido un tipo de bloque imagen para añadir, también ha cambiado las opciones de la columna lateral. Si hacemos clic en la parte de deshacer esto, pues bueno, pues volvemos al bloque original que queríamos crear como texto para fijarnos, simplemente ya para terminar, que en la parte de la derecha también hay como tres iconitos, uno es para insertar una imagen, ¿vale? Es decir, que nos aparece lo mismo que si hubiéramos elegido el tipo de bloque imagen, pero también nos aparece, bueno, pues podríamos añadir una cabecera, tipo de bloque cabecera, o podríamos añadir una galería, con lo cual nos pasa al formato de bloque de galería. Es decir, que no solamente podemos elegir el tipo de bloque aquí, de todos los que hay, sino que nos añade en este apartado un atajo directo a tres de los bloques más utilizados, como pueden ser los de imágenes, textos y galerías. Por supuesto, se nos han quedado algunas cosas en el tintero. No lo podemos ver todo en este primer vídeo, porque nos pasamos de tiempo y el tiempo es limitado, como puedes imaginar. Bueno, todas esas cuestiones, algunas importantes, las vamos a ver en un vídeo posterior. Las puedes ver en un vídeo posterior al cual puedes acceder desde BlockPocket, naturalmente, y nos vamos a ver en ese vídeo, claro que sí, donde te voy a ampliar más información acerca del editor de Gutenberg, que como has visto en esta inmersión rápida, pues es muy fácil, es muy sencillo, solamente hay que moverse por los bloques, cada bloque tiene su opción y su configuración, todo está muy ordenadito, parece que está muy bien diseñado a nivel de usabilidad, es muy intuitivo y seguramente que vas a construir, pues, mejores posts a partir de que entre en vigor el editor de Gutenberg, aunque ya, con la versión 5.0, aunque ya lo puedes emplear, puedes probarlo con el plugin de Gutenberg. Y nada más, por el momento, se despide, encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Saludos cordiales.